Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana en Buen Día Argentina hablamos de las uvas que estamos sintiendo todos los argentinos y también de las uvas del dólar. ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿En qué nos afecta? Ya sabemos que el tema de las naftas tiene repercusión inmediatamente en los alimentos, pero además todo lo que tenés que saber en la siguiente nota. El combustible hoy en Argentina depende básicamente de dos cosas. Si sube el barril de petróleo internacional, sube el precio del combustible y si sube el tipo de cambio en Argentina, sube el combustible. Y la última suba, gran parte de ese componente se debió justamente al incremento del dólar. ¿Beneficia quién a las economías regionales y al sector industrial también en parte? ¿Por qué? Porque ahora a nosotros se nos hace más caro comprar productos importados a la gente. Entonces por ahí vamos a la industria local, a comprar productos locales. Al comercio por ahí quizás también lo beneficie un poco. ¿Por qué? Porque en lugar de irme a Chile, que ahora me sale más caro, compro en el comercio local en Mendoza. Si tenemos en cuenta lo que vale actualmente el dólar o lo que ha valido históricamente el dólar, hoy el dólar debería estar en los 20 pesos. Si uno hace, digamos, esa perspectiva histórica, bueno, ¿cuánto tendría que estar hoy? Yo no estoy diciendo que el dólar tenga que valer hoy 20, ¿no? No, no, está bien. Pero sería listo. O sea, si hoy tenemos 17,40, quiere decir que el dólar sigue siendo barato todavía. Y en el último año el dólar aumentó 15% y la inflación 24. Es decir, aquel que apostó al dólar perdió. Julio es un mes complicado con respecto a los precios porque es un mes muy estacional. Por ejemplo, como ustedes acaban de mencionar, hay un montón de aumentos, pero si vamos a los números concretos, el aumento que va a haber de las prepagas va a impactar más en la inflación de julio que el aumento del combustible. Van a haber varios rubros. La canasta del IPC se compone de nueve rubros. De esos, muchos van a aumentar. El tema de medicamentos, medicinas y prepagas sube. El tema de servicios básicos sube, ¿por qué? Porque subieron los combustibles. El tema de esparcimiento sube, ¿por qué? Porque estamos en temporada alta de invernal. Y siempre cuando hay temporada alta de invierno o temporada alta de verano en enero, sube todo lo que está asociado con las vacaciones. Bueno, ya escuchaban al economista. Julio es un mes complicado de muchísimos aumentos. Y siempre pensamos lo mismo, ¿no? Siempre el hilo se corta por lo más delgado. Y los que terminan siendo los más perjudicados son los que menos tienen. Gracias por estar del otro lado. Como siempre, nos vemos en el 7.